1, 2, 3, ¡Ey! ¡My Machinery Hunters! ¡It's Justin Ritchie! Ya sabes que cuando traemos este estilo de grabación que estamos despidiendo. Otra unidad. Ahora este, atención mis gruberos. Esta unidad es un equipo que es de alto calibre mis gruberos. Alta inversión. Es de arriba de 100 mil dólares. Pero porque ahora si este video les voy a dar un poco de explicación a mis gruberos de alto calibre. Aquellos que hacen ese tipo de inversiones en unidades como esta. Que es un 2012 de 23 toneladas. Ahora este equipo vino directo de inventario. Pero el cliente tuvo el beneficio de los costos de subasta. El costo directo de subasta. Porque en sí tuvo este cliente un ahorro arriba de 35 mil dólares. Unidades similares a esta andan arriba de 160 mil dólares puesto en el mercado mexicano. Entonces aquí es donde mis gruberos. Siempre ven muchos equipos que estamos sacando. Pero son estos equipos muy especiales. Muy especiales. Que ahora si este tuvo la oportunidad también de pasar por nuestros talleres de México. Donde ahora si podemos certificar. Hacer las pruebas antes de mandarlo. Ahorita que este equipo ya se nos va. Ahí como pueden ver. Ahí están los choferes listos para irse. Ya se nos va a arrancar a la Ciudad de México. Al DF de Sonora a la Ciudad de México. Entonces pero este trato viene desde que antes de que llegaran aquí a los patios de México. Entonces por eso ahorita el 95% de los equipos que ven salir. Igual no alcanzan el estar en exhibición en México. ¿Por qué? Porque desde antes de que llegan ya los clientes los están reservando. ¿Por qué? Porque entienden la importancia de poder hacer buenas inversiones. O sea, las buenas inversiones muchas veces no las están esperando en los patios mexicanos. Están antes de que lleguen. Pero por eso es importante de poder entrar con nosotros antes de estar en nuestra lista de registrados, reservados. Para poder adquirir este tipo de inversiones de alto calibre. Y ahí se le importa la parte importante también de que no se le puede confiar este tipo de inversiones a cualquiera. Ahora, ¿por qué a nosotros así? Porque somos los que más tiempo tenemos. Somos los que más especializamos. Los que más respaldo tenemos en este ramo de las grúas, de la maquinaria pesada. Y pues para eso igual les invito a que se preparen. Si están buscando hacer sus inversiones ahorita a fin de 2022, en trato 2023. Las inversiones buenas se hacen, se preparan con tiempo mis amigos. Hay que prepararnos con tiempo. Hay que estar listos, preparados para poder tener este tipo de éxito como este cliente. Mis inversionistas de maquinaria pesada, de gruberos. Especialmente mis gruberos. Tengo más de 15 años sirviendo los gruberos. Somos la empresa que más importamos grúas a todo México. Entonces prepárense bien. Ahora aquí, regístrense. Reserven con tiempo para que estemos, para que puedan tener la oportunidad de adquirir esas unidades antes de que toquen los pisos mexicanos. Igual también mis inversionistas de allá de Sudamérica. Pronto voy a estar en Argentina. Voy a estar en Argentina. Ya estamos sirviendo Perú, Argentina. Tenemos de El Salvador, Guatemala. Ahora sí todos los países de Sudamérica. Pero es importante que se registren, estén con nosotros. Porque para eso estamos. Para asegurar una inversión y asegurar lo que llegue a su casa seguro. Una inversión segura y una entrega segura. Aquí con Justin Rich y los Machinery Hunters. Los espero. Comenten. Hagan like. Hagan share. Saludos. Saludos. Te invito a que te suscribes a mi canal de YouTube. Conecta conmigo en Facebook dándole like y conectemos en Instagram. Y si quieres hablar conmigo directamente, márcame a mi WhatsApp.